Bueno, estamos aquí con una personita que nos va a indicar de qué se trata este evento. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Marta Elena Aguilar. Sí. Estamos aquí todos los viernes, nosotros tenemos muchos años en esta obra que se llama Viernes de Misericordia. Sí. Damos comida a todas las personas que vienen, gracias a como ves, son muchos dirigentes, cargaritas, ya esas no se están muy ocupadas, pues ya se han ido. Se les da comida completa, gracias a muchos donadores, que tenemos muchas personas que nos donan. ¿Empresas, personas? No, pues no, empresas no, son personas en particular, que ellas la traen, o algunas de nosotras. ¿Comidas calientes? Como ves, sí, viene caliente, guisado, sopa, tricolitos. ¿Esto cada cuándo se hace, Martita? La donación de los pasteles sí tenemos, de Trinidad Schiffer y también pan de dulce. Es todos los viernes, se empieza a dar comida a las doce y media, como vemos ahorita ya estamos terminando. Como le decía, le comentaba a usted, es un servicio a la comunidad, pues todos somos de diferentes iglesias, pero sí, todos. Sí, iglesias cristianas, incluyendo la católica. Ah, católica, perfecto, bien. Católicas, y que me han decía, todos los viernes del año estamos... ¿Cuántas personas calcula usted que pueden...? Se sirven de 300, 350 platillos cada viernes, y como ve a veces nos queda hasta para repetir. ¿Siempre se hace aquí en el Palomar? Sí, ya tenemos, aquí en este lugar tenemos dos años, pero allá en el kiosco duramos como tres. Sí, en esta hora tiene más de siete años, ocho años más bien. ¿Se dedican simple y sencillamente a dar comida a la gente, como en este caso? Sí, se evangeliza, ¿verdad? Ah, perfecto. Ahorita ya terminaron los muchachos. Sí. Tenemos una bocina, se les da evangelización, ¿verdad? Algo de catecismo, las personas les gusta, ¿verdad? Se hace alabanza, cantan, un poquito de oración. Y no lo incluyen otras obras, otros servicios, como por ejemplo dar escobijo en tiempo de frío, o simplemente nada más comida. No hemos podido extender a Maldés como servicio médico y eso. Pero por ejemplo, sí tenemos del DIV, nos ayudan con unas despensas cada dos meses, se les entrega aquí a las personas que ya... ¿El DIV municipal? Del estatal. Ah, perdón. Del estatal nos dan algunas despensas. En diciembre nosotros siempre conseguimos 300 despensas, 300 cobijos. Eso se los entregamos ya en diciembre. Perfecto, bien. Pues, ¿y su labor cuánto tiempo tiene ya en este tipo de actividades? ¿Cuánto tiempo tengo yo? Sí, así es. Yo tengo exactamente 7 años. Sí, sí, yo tengo un tiempo, pues casi todas son servidoras de... Vienen de alguna iglesia o la gente que guste, aquí se les recibe. Igual recibimos comida, como le decía, de las 12, 11 y media, 12 en adelante empezamos a recibir. Se les da tortilla también, dos tortillas, le digo, de todo. No solamente alimento, sino también bebida, ¿o no? Sí, ahí está. ¿Bebida como que refrescos o agua de sabor? Sí, sí, sí tenemos donación también del polvo que nos donan también. Esa sí es una empresa. Ah, bien, perfecto. Bueno, pues excelentes sus labores, ¿eh? Y tiene mucho tiempo y tiene mucha trascendencia y qué bueno por las gentes que reciben este tipo de ayudas, que son muy importantes. Dada la circunstancia de que a veces hay mucha vulnerabilidad, hay muchas, por así decirlo, necesidades que ustedes de alguna manera aportan un granito de arena en ese sentido. Sí, esta hora empezó principalmente, o sea, nuestro objetivo principal era devolverle la dignidad a las personas, ¿verdad? Sí. Porque son personas muy lastimadas, muy dolidas, vienen de todos, ¿verdad? Son personas que hasta que viven en la calle, entonces sí, sí necesitan ellos sentirse dignos, ¿verdad? Sí, así es. Y es lo que tratamos, de darles una comida digna, de tratarlos amablemente, de darles, pues, dar amor. Bien, bien. Mucha fraternidad, mucha solidaridad, como reza, pues, de alguna manera, ¿sí? Lo que nos ha enseñado el Maestro Jesús. Qué bueno que hace este tipo de labores. Obviamente no exigen ningún requisito, simple y sencillamente no tienen un padrón, no tienen ningún padrón, no tienen una lista, ¿no? Hay mucha gente que sí viene frecuentemente, mucha gente, hay flotantes, ¿verdad? Pero a cualquier persona que se acerque se le da comida. Perfecto, pues, muchas gracias por la entrevista y para que la comunidad de Chihuahua entienda y sepa y conozca este tipo de actividades tan importantes. Este tipo de actividades que hacen las personas como usted, ¿sí? Beneficiando a la gente que menos tiene. Sí, así es. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Ya no le quito más tiempo. Muy amable. Es un placer conocerla, ¿eh? Hasta luego. Mucho gusto. iesz, no, 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 no. No, no, no. 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 No, no.